¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Recova? Cuénteme, ¿cómo anda? ¿Cómo terminó la noche? Ando bárbaro. Vinimos combinados hoy. ¿Y eso que no nos llamamos por tal hora? Ah, pero lo de anoche lo que pasa es que el cierre que tuvimos con usted fue maravilloso. Los ecos de esa nota fue espectacular realmente. Y los quería invitar, porque sé que no me van a decir que no, ni los camarógrafos, ni los asistentes, ni los productores, ni los periodistas. El lunes los quiero a las seis y media. Van a estar todos sentados en la primera fila, acompañándome en el espectáculo de Antel. Bueno. Bárbaro. Bárbaro. Si no vienen, empiezo. Usted arranque, si ve que no llegamos. Pero igual, de todas formas, vamos a intentar venir, por supuesto. Es una fenómeno. Sabe que lo queremos mucho y que no lo vamos a dejar solos. De verdad. Y ya Nelson anduvo haciendo una inspección en la isla, a ver si el cordero que mandó Winston estaba tierno. ¿Y estaba? Y estaba. Dicen que sí, dicen que sí. No fui todavía a inspeccionar. La pinta de los chorizos caseros. No fui a inspeccionar. Voy a pasar por ahí ahora. Y tengo que brutar dos litros de vino para regalar. Se picó. Se picó. Se picó. Venite, venite. Vení, vení. Vení. ¡Eh! Sí, señor. Venite. Ven acá, vená. Mirá. Mirá. Voy a hacer una imagen que no la hice en todo el carnaval. Vení. Despacito, vení. Vení. Vení despacito. Vení para acá. Mirá, en plena fiesta, en plena fiesta. Mirá cómo está el teatro de verano, mirá. Mirá cómo está el teatro de verano. Mirá cómo está. Levanten la mano, levanten la mano. Mirá lo que es esto. Una maravilla. Noche de fallos. Mirá lo que es. Una maravilla. Esto es para ustedes, uruguayos, que están en Uruguay y en el mundo. Miren cómo se vive la fiesta de ganadores en este 2020. Yo quiero ver, a ver si me podés seguir, Tatito. Voy a buscar a Damián Lescano, que está allá arriba del todo. ¿Cómo anda, amigo Pollo? ¿Todo bien? Le dura la felicidad, ¿eh? Sí. ¿Se le borró esa sonrisa? No. ¿Tiene para rato? Tenemos para rato. Bien. Voy en busca de Damián Lescano. A ver, Damián, Damián, no te me vayas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que muy contento. Quiero saber, porque ayer te perdí en un momento, cuando estaban dando el puntaje, ya se iban acercando, dijiste, guarda que me tiro. Me tiré. ¿Te tiraste? Me tiré. Hay archivos, me tiré. Caí arriba de la gente, fue tremendo. Te perdí después de vista, dije, no sé si habrá caído arriba de la gente, si habrá caído al piso, ¿qué habrá pasado con Damián? No sé ni cómo terminé festejando toda la madrugada, toda la magiana, me fui a aburrichear, volví, la verdad que tremendo. Mi primer año, o sea, la primera vez que gano, con el conjunto que hace muchos años que estoy, que le tengo mucho cariño, no puedo pedir más nada. Mi hija que nació hace dos semanas atrás, la verdad que fue tremendo carnaval. Muy contento, muy feliz y disfrutando, a pesar del cansancio. ¿Dónde está la niña? La niña está en casa, nos trajimos muy chiquitita, pero bueno, ojalá que le guste el carnaval como el papá. Mándele beso, mándele beso. Para mi hija Isabela, mi moza, llamame. Chau Damián, felicitaciones. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos? ¿Toy bien? La felicidad de las caras dura y va a durar por unos cuantos días. Felicidad y sin sueño también. ¿A qué hora terminó? Terminé a las ocho y media de la mañana. Cestita y de nuevo al club. Cestita y de nuevo al club. ¿Sabés cuál es la diferencia, Maru? ¿Cuál es la diferencia? Es muy joven él. Bueno, ahí está, mire. A ver, ahora sí, venga acá. Pastorini, venga acá, Andrés, venga. Lo que labura este tipo en el baile. Lo que labura. Y acá está, tranquilo, perfil bajo, él nunca, pero labura. Felicitaciones. Laburamos mucho este año, muchas gracias. Bueno, felices y, bueno, laburamos mucho, ¿verdad? El proceso fue bastante... Venga, venga, sí. Venga, Pablo. No, venga. Hoy es fiesta. Buenas noches para todos. No quiero interrumpir la nota con el compañero. Solamente mandarle un saludo a toda mi familia que está reunida en casa mirando por televisión porque no se quedaron, se quedaron sin entrada. El besito para todos, los quiero mucho. Bueno, eso marca también que la gente está desesperada por ver jamás. Es la última etapa y está tremendo. Disfrute, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, vamos a ir. ¿Dónde está Mariana? Estoy buscando a Mariana. Sí, ¿qué pasó? ¿Quién me habla? ¿Dónde estás? Hasta arriba. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hasta arriba. ¿Qué? ¡Giria! Vaya, vaya, Mariana, vaya. El rey del sushi mondongo. ¿Quién lo va a estar llamando? Lucía, divina. Hola, ¿cómo estás? Te secaste las lágrimas. Me las sequé, después me vi y dije, ¡ay, qué papelonina! No, ¿por qué? Es el momento de felicidad. Gracias, gracias. Te quiero agradecer por contenerme en ese momento. Sabés que te quiero mucho. Lo he hecho yo también. Muchas gracias. ¿Qué dijo Germán Medina? ¿Qué dijeron esos niños? Divino todo, por ahora todo divino. Yo creo que el lunes va a haber una lista de quejas. Bueno, pero el lunes, eso es para el lunes. Después lo arreglamos. Por ahora solo emoción, solo emoción. Bueno, a seguir disfrutando. Gracias. ¿Qué le pasó al rey del sushi mondongo? Estamos acá por empezar. Estamos por empezar. Estamos por empezar. Entonces estoy nervioso. Entonces hay grito pavada para todos. Ah, me imagino que tenés unos nervios bárbaros hoy. Le quiero mandar un besito a mi hermana, que está allá en Maldonado. Gordita, para vos un beso grande. Lo único que te quiero preguntar, ¿hay mucha mecha? Porque viste que ya es tarde, ¿no? No, no. No. Para nada. No esperen eso porque no. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno. Me quedo tranquila. No me mientas. Me quedate muy tranquila. Bueno, vamos a ver si cumple o no cumple. Yo creo que ese personaje, ese utilero de la segunda parodia va a dar mucho que hablar en la jornada de hoy. No sé si me mintió o me dijo la verdad, me dijo que no había mucha mecha para hoy. Es verdad, es verdad, es verdad, lo estamos controlando un poquito. ¿Y quién es el que va a llevar la batucada en eso? Eso es el Gastón Rusito González, ahí. Y ojo, atrás, el Colo. El Colo anda ahí también. El Colo, tremendo laburo. Mirálo, mirálo. Mirálo, mirálo. Pará, que parece que el Colo es el encargado de controlar que no haya mucha mecha, junto con el Rusito. ¡Uy! Sí. Dos horas de moro, si no. No, no, dos horas no. Hay que respetar. Hoy cuando entrábamos, venía una familia y dijo, vinimos especialmente del Chuy a verlo. Tenemos que hacer lo más parecido al espectáculo. Lo quiero felicitar, porque usted hoy, después de tanto festejo y todo, se levantó, hizo un programa de televisión casi sin voz. No, muy cansado. Meritorio. No, muy cansado, pero bueno, son las responsabilidades y estamos súper felices, súper felices. Y agradecer a ustedes que son muy importantes para todos los carnavaleros y para toda la gente que está ahí en el exterior. Fue lejos de su paisito mirando el carnaval que tanto nos identifica. Para nosotros es un placer estar siempre acá y que estén siempre con buena onda. Vamos arriba, Colo. ¿Nos vamos retirando de este escenario? Sí, claro, nos vamos. Yo me quedaría un rato más, pero bueno, no puedo. ¿Qué? ¿Qué quiere salir del carnaval? ¿Qué cosa? Hable con Santi, que le dimos suerte. Mire, Santi, vinimos todas las ruedas ahora. Mire, mirá, mostrame un poquito acá, mirá, cuando puedas, para que el padre sepa que habló en todas las ruedas. No puedo más, muchísimas gracias, siempre con el apoyo. No puedo más. Hoy me dormí y cuando me levanto digo, vos no podés hacer que todo esto sea verdad. Vaya, disfruten. Muchísimas gracias a todos, vamos arriba. El señor Marcel Scher.